¡Aventa! ¡Ale! ¡Esto es! ¡Puedo estar viendo! Te recomiendo que haces la escucha en las redes de Bayonet, ¡es quien son locos! ¡Ale! Uno suena inconsciente, así lo sigo siempre, antes de que el hombre se alemanía todo el marrón. Los vivimos más en un voto de naciones, de ideologías y de mis amales. El que usted, que habla en los brazos, sus cositos del estado, animal o no, no se llaman. ¡Ale! ¡Arriba y que! ¡No se llaman! ¡Y solo él escribe usted! ¡Para predicar este evangelio! ¡Aquí está la gente loco! ¡Ale! ¡Ale! ¡No son políneos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!